Hola, soy Mukhtar Jacobi. Soy Jeffrey Kondogdia. Y esto es Test Friends. ¿Cuál es el deportista que más admiro? Abu Dhabi es un jugador que siempre admiró cuando estaba joven. Y desde ahí fue el único jugador que me encontró a los demás de nosotros. ¿Cuál es mi serie favorita? Game of Thrones. Me gusta este serie. ¿Cuál es mi plato favorito? Muy difícil. No sé. Muy difícil. Muy difícil. Beke. Es una comida... Es una comida africana. Un plato que me hacía siempre mi mamá cuando estaba pequeño. Se hace con torturas y un poco de pollo al horno. ¿Qué manía tengo antes de salir al campo? ¿Y a rezar? Y yo... Mucho. Es el pelo. ¿Sabes? Una navaja. Pero es verdad que... ¿Cómo se dice? Rezar. ¿Qué tipo de música me gusta? ¿Qué tipo de música me gusta? Arrat francesa y... África mexica. Arrat francés y rumba africana. Los dos que siempre escuchamos música antes de entrar en el story. Parablas o expresión que utilizo más. O... 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 Sí. Eh... Hermano. Familia. Pero también ese también. Sí, ese también. Como... Ey. Ey. Ey, ey. ¿Cuál es mi obvio favorito? Qué... Ah, estoy famoso. Mirar el baloncesto, pero la verdad es que me gusta más mirar el... Los manga. Los dos cuando hablas... Cuando hablan de... Puede ser que es una cierta. Sería justo. ¿Con quién nombre me llamen al investigar? Pero es nuevo. Aquí todos me llaman así. ¿Con qué animal crees que me identifico? Es complicado, ¿no? ¿En el fútbol o por la vida? Por la vida. Mi pie. Como pulpo, pero grande. Que está muy tranquilo, que está ahí. Siempre mirando. Y luego cuando tiene que morir. ¿Cuál es el emoji que utilizamos más? El que aplaude. No es eso. No. El Rodríguez. Me recuerdo que no había escrito eso. Con Fair Play, ¿eh? Con Fair Play de yo también. El Rodríguez. El Rodríguez. Está bien. Está bien. Así. Adiós. Adiós.